Good morning Vietnam, brevísimo hoy porque la voz no da, damos inicio de esta manera directo, directo a los contenidos, directo a la información hoy como se podrá escuchar y quizás también visualizar el estado de salud, no es el mejor pero aquí estamos para compartir una nueva jornada del noticero, hoy viernes 2 de junio, ya entramos en la mitad del año, el mes que marca el antes y el después en este 2023, 11 y cuarto de la mañana en toda la República Argentina y le damos la bienvenida a ustedes, donde quiera que estén en cualquier parte del mundo y tal vez en otros mundos multiversos, donde sea que quieran creer, allí estará el noticero y allí estará la información. Mi nombre es Diego González y por las próximas casi dos horas les voy a estar acompañando así como pueda pero estaré firme junto al pueblo, junto al equipo del noticero y de punto cero para traer mucha información del otro lado, tenemos ya presentes y con ese halo de luz que les da por la ventana, casi angelados el equipo, está Maru ahí acompañando del otro lado, también está Javier Aliceri en la asistencia de producción, Julián Gómez en la operación técnica y Nahuel Isela en la producción general de este noticero y nosotros ya de lleno sin perder nada de tiempo tenemos del otro lado a José Tripodero con la actualidad de la NBA porque ayer, anoche, anoche bien tarde se jugó el primero de los partidos de las finales de esta temporada, tengo algo para decir pero primero, primero le damos la bienvenida y que hable José Tripodero que es el que de verdad sabe. Buen día Diego, buen día a todos, a todas, a todes, sí, estamos acá para hablar de NBA, ahí entiendo algunas cosas, espero que te mejores pronto, esa gola hay que cuidarla, puede ser como un llamado de tensión también, quizás hay que hablar un poco menos, hay que hablar cuando uno tiene que hablar, pero bueno, vamos a hablar de NBA, si querés o si me querías comentar algo primero. No, no, habla porque yo estoy en un modo, estoy indignado, estoy muy indignado y lo que voy a decir es fuerte, prefiero tirarlo Bueno, está bien Daniel, juntar energías para el final de la Colombia, si no. Bien, hablemos primero de algunas cosas que quizás puedan quedar como viejas porque sucedieron el fin de semana anterior y ya estamos en otra instancia, como bien vos decías ayer, ya se jugó el primer partido de estas finales de la temporada 2022-2023 de la NBA, pero hay que decir que el sábado fue probablemente el partido el partido más electrizante de las últimas de las últimas temporadas de la NBA, me animo a decir, que se jugó en el estadio de Miami, ganó Boston 104-103 con esa especie de secuencia final en la que Boston parecía que lo tenía ganado, Miami con una especie de racha de 6-0 logra imponerse en el marcador, pero le quedaba una última jugada una última jugada a Boston y White con apenas un empujón cuando quedaban tres centésimas del segundo, le dio la victoria a Boston y además levantar de manera épica una serie que estaba perdiendo 0-3 y la empató 3-3, tenía la ventaja de jugar el séptimo partido como local nunca en la historia de un equipo que estuvo 0-3 logró dar vuelta a la serie, si pasó con equipos que estuvieron 1-3 por ejemplo, Cleveland en esa serie final frente a Golden State, cuando estaba 1-3 en la mano de LeBron James y de Kyrie Irving lo dio vuelta y se terminó llevando el anillo, pero aquí Boston no pudo hacer historia cayó de manera lastimosa, podemos decir, el día lunes en el séptimo partido en el TD Garden ganó Miami 103-84 un partido bastante flojo donde se pudo evidenciar mucho nerviosismo, sobre todo de parte de Boston Miami no jugó muy bien, pero de la mano de Caleb Martin este jugador un noto, podemos decir, antes de los playoffs incluso se terminó llevando la victoria porque metió una serie de triples que fueron muy importantes para la ofensiva del equipo visitante acá hay algo muy interesante para señalar que tiene que ver con un grupo de jugadores que están dentro del plantel de Miami que no fueron trasteados es decir, que no fueron trasteados que no estaban dentro de un círculo de jugadores a tener en cuenta y que fueron contratados después por afuera del draft es decir, cuando se contrata por afuera del draft no se está en presencia de grandes jugadores o de jugadores a los que se les puede llegar a tener una consideración de un potencial a futuro digo, son jugadores que uno entre 10 entre 20 puede llegar a brillar después, bueno se transforman simplemente en jugadores de que integran una plantilla ¿sí? en el caso de Kevin Martin es una sorpresa lo que está demostrando en en esta en estos playoff lo mismo Dave Vincent este este base que que está alternando buenas y malas ¿no? pero quiero decir son jugadores que no se esperaba demasiado pero están acompañando muy bien a Jimmy Butler y a Banta de Bayo que son los dos jugadores de los que sí se espera muchísimo que están jugando muy bien sobre todo a Jimmy Butler así que Miami con esa victoria 103-84 un partido un poco anticlimático porque ya en el tercer cuarto no había ninguna señal de que Boston pudiera dar la vuelta y había demasiado nerviosismo sobre todo en los jugadores en los que que tenían que aparecer digo Jalen Brown Jason Tatum y que no esperaban la altura para mí en ese último partido y y bueno Boston se queda a las puertas de volver a tener la posibilidad de jugar en la final como el año pasado lo hizo frente al Golden State y bueno Miami con muy poco descanso este tuvo que jugar el partido de ayer que fue el comienzo de la final ¿no? Sí bueno en lo que respecta al partido de este jueves por la noche el juego uno de las finales ya de la NBA ante Denver Miami Heat ante Denver Nuggets lo que te voy a decir ahora sí te dejo el espacio para hablar justamente de las finales es yo creo que lo pierde Miami Heat por no ver la facilidad que brindaba a Denver Nuggets en meterse en la pintura para meter canastas desde abajo del aro o sea en la marca en la defensa la verdad que no era de las mejores podrían haber capitalizado de hecho en el último cuarto hay un par de minutos en los que se dan cuenta de esto penetran todo el tiempo y ahí se acortan las distancias que termina siendo un resultado más más acotado de lo que realmente fue el partido y por otro lado también Denver Nuggets tiraba de tres y no iba ni siquiera nunca a los rebotes cosa que también era una ventaja que daba de cara a lo que puede mejorar Miami y puede dar vuelta a esta historia que por ahora empieza uno a cero en contra por el lado de Denver Nuggets la verdad muy aceitado un equipo pese a lo que podríamos pensar que Nicola Jokic puede ser todo no Michael Porton Jr. estaba encendido había equipo y eso enciende cualquier alarma para cualquier rival Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que señalás creo que hubo una deficiencia defensiva en Miami sobre todo de la parte de Bama de Bayo que en ningún momento creo que lo pudo dominar en el poste a Nicola Jokic Nicola Jokic es un jugador que así como LeBron James puede jugar en tres o cuatro posiciones lo mismo sucede con Jokic ¿no? ciertamente es un jugador muy físico es un jugador que impone en la zona pintada pero además tiene tiro externo tiene penetración tiene visión de juego para dar asistencia no es el jugador al que le llega al último paso sino que potencialmente puede ser el último paso creo que en Miami hay algo que señalaban ayer en la transmisión Ernesto Jerez y Fabrizio Berto que Miami no terminó de construir al parecer por lo que se vio ayer una estrategia para neutralizar a los jugadores de Denver y todavía estaba con el chip puesto para marcar Jason Tatum a otra clase de jugadores en ofensiva creo que lo sorprendió muchísimo Denver en ese sentido de todos modos hasta acá no hubo ningún equipo que pudiera con Denver no hubo ningún equipo que estuviera ni siquiera cerca Denver ganó dos series pasando la escoba la primera después a los Lakers y bueno el único que le pudo hacer un poco de frente fue Phoenix Sands jugando al 120% y ni así pudo ni siquiera ponerlo contra las cuerdas a este equipo que por el lado de Denver se dio la lógica porque en el oeste terminó primero y es el campeón y es el que está jugando la final y es el que ganó el primer partido la cosa extraña es acá Miami un ovni del cual hace dos meses ni siquiera estamos seguros de que iba a entrar a los playoff y acá está jugando la final con derecho propio por supuesto porque fue superior a todos los equipos con los que se enfrentó pero siempre mostró para mí altibajo Miami se encontró con malas versiones de Milwaukee en algunos partidos con malas versiones de Boston y un poco más de paridad con los Knicks pero me parece que acá Miami está frente a un equipo contra el cual no puede fallar porque si falla se le escapa el partido y ayer pasó digamos sucedió que por ejemplo tuvimos los dos primeros cuartos que fueron netamente favorables para Denver que ganó el primero por 9 el segundo por 8 el tercero lo gana por 4 y Miami cuando se acuerda en el último que lo gana por 10 ya es tarde porque uno puede decir bueno 104-93 no fue tanta la diferencia uno en los números lo puede determinar así pero en lo que fue el trámite del partido fue siempre superior Denver a partir de Spadman que vos decías digo además de Nikola Jokic Michael Porter Jr. de las espinas bombardeándola tanto van a llamar un otro y por supuesto un jugador atlético versátil que puede ir desde atrás penetrar generar un montón de descalabro a una estructura defensiva pero la verdad es que creo que Miami va a tener que mejorar defensivamente y mejorar en ataque ayer estuvo muy mal en ataque muy flojo Jimmy Butler de apenas 13 puntos Ellen Martin que había sido figura frente a Boston apenas 3 puntos digo ahí también tenemos como una gran diferencia el único que estuvo más o menos a la altura fue el Bama de Bayo con 26 puntos pero así como tenemos esa faceta ofensiva la parte defensiva fue muy floja y bueno la figura por supuesto fue Nicolai Jokic que es desde Jason Keir en la temporada 2022 el primer jugador en debutar en finales con un triple doble ¿sí? porque terminó y que lo viene haciendo en los play-offs además claro 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 exacto pero es tremendo lo Jokic porque está promediando un triple doble pero un medio triple doble es una locura si querés para quien no sepa para contextualizar que también que significa el triple doble porque para tomar dimensión del nivel de Jokic justamente y el Denver de esta temporada que es una cosa de locos claro un triple doble es cuando se marca una doble decena en tres facetas digo puntos rebotes asistencias que es lo que es lo habitual por ejemplo en el caso de Jokic ayer marcó 27 puntos 14 asistencias y 10 rebotes a veces puede ser que con bloqueos también se marque un triple doble pero lo habitual es puntos rebotes y asistencias sí doble dígito en tres estadísticas personales ahí lo dijiste mucho mejor que yo cuestión que es una locura mantener ese nivel de doble dígito en tres facetas digamos sobre todo porque si pensamos en Nikola Jokic un tipo enorme se lo cruzan por la calle y dicen sí podría ser un jugador de básquet porque es muy alto pero físicamente no da esa sensación de ser un tipo atlético un tipo que puede dar pase sino que es más tiene el porte de un jugador que puede estar parado en la zona pintada y dar el último toque como De Bayo por ejemplo pero sin embargo Jokic tiene triple esa técnica extraña de tirar triple es como medio de terapulto porque estira los brazos hasta atrás de la nuca y tira desde es como tirar desde abajo uno dice no podés tirar así sin embargo los tiros son perfectos lo malo sería que por ahí muchos chicos van a ver que quieran coger esta técnica porque no se tira así digamos a él le sale muy bien es muy particular pero quiere decir tiene tiro de tres tiene por supuesto presencia física pero es muy fuerte es muy difícil tirarlo es muy difícil marcarlo y además tiene esa visión de juego de dar pases a sus compañeros de verlo de tener esa visión que tiene una estratega por eso la de Jokic es maravilloso dos veces fue elegido MVP y estuvo otra vez en consideración para hacerlo esta temporada yo creo que si Denver se impone y logra ganar su primer anillo Nicolai Oates va a ser el MVP de las finales y para mí el mejor jugador de la temporada veremos que es lo que sucede las estadísticas lamentablemente te digo esto seguramente ya lo saben indican que el que gana el primer partido de las finales es el que se termina llevando la serie veremos que es lo que pasa hay un último antecedente que es el de Cleveland que yo la mencioné que perdió el primer partido frente a Golden State pero después logró imponerse veremos si Miami tiene con qué el próximo partido va a ser el día domingo y nuevamente en Denver en Colorado que callaba el estadio ayer yo creo que Miami necesita por lo menos ponerlo un poco contra las cuerdas de Denver y que sienta que está ante un adversario a la misma altura para mí el favorito por supuesto es Denver pero no está nada dicho se acaba de jugar apenas un partido tenemos todavía mucho por transitar en esta serie y veremos qué es lo que sucede la semana que viene ya habremos tenido tres partidos jugados y ahí ya creo que vamos a poder vislumbrar un poco mejor cómo va a ser esta serie coincido perdón José coincido con cada una de tus palabras y depende de cada uno de lo que puedan dar y por algo están los dos en la final yo creo que llegaron en distinto recorrido y distinto camino bien como decías Denver sólido desde el primer momento Miami Heat en un modo Dios dijimos alguna vez en chiste en algunos momentos y alicaído en otro pero bueno justamente así es como demostró ser uno de los dos mejores veremos qué pasará el domingo es el juego 2 nuevamente en Denver como dijiste y charlaremos la semana que viene a ver qué está pasando con las finales de NBA en una temporada increíble exactamente solamente dos apostillas Nick Nurse es el nuevo técnico de Milwaukee ex técnico de Toronto campeón con Toronto y por el otro lado Monty Williams que fue contratado por Detroit Piston el técnico mejor pago de la historia 65 millones en 6 años no lo veo pidiendo paritaria a Monty Williams en estos 6 años creo que le va a ir bien económicamente así que bueno te dejo eso te mejores y la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí para hablar de la NBA un saludo muy grande tal cual muchísimas gracias fue la palabra de José Tripodero con toda la actualidad de la NBA y nosotros nos vamos al primero los cortes de esta jornada de Noticero vamos a como siempre a ver no vamos a descubrir nada nuevo aunque empecemos un mes nuevo es flash informativo música para levantar la jornada porque es viernes se viene el fin de sí ya hay tu fillo a fin de semana en el aire así que vamos a disfrutarlo y volvemos con mucho más Noticero y muchas más noticias flash música y ya volvemos aumenta el transporte las tarifas de colectivos y trenes del área metropolitana de Buenos Aires AMBA aumentaron 8,6% en junio y el valor mínimo del boleto de colectivo pasa de 42,57 pesos a 46,35 pesos en el caso del tren la tarifa queda en 22,51 y en 29,12 pesos según las líneas dólares chinos el ministro de economía Sergio Massa acordó con empresas chinas desembolsos por casi mil millones de dólares los fondos serán destinados a la represa Jorge Cepernic en Santa Cruz plantas depuradoras de AISA y distribuir energía en el AMBA 8 años y muchas más en distintas localidades del país este viernes y sábado se movilizan mujeres del colectivo Ni Una Menos a 8 años de su creación la consigna es terminar con la impunidad y pronunciarse contra las violencias por cuestiones de género Brasil por la igualdad el Senado aprobó el proyecto de ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres hasta el momento las mujeres en Brasil perciben 20% menos de ingresos en relación al mismo trabajo que un hombre Pequeño Gigante Este viernes desde las 11.35 horas Diego Schwarzman enfrenta a Tzitzipas por la tercera ronda de Roland Garros El sábado Cerúndolo Olivieri y Echeverry juegan para avanzar a la siguiente instancia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!